Yo mediante tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Vivienda entonces nos ha enseñado, nos ha hecho abrir los ojos justamente en todo lo que es gestión hemos ayudado a muchos distritos de ICA y no solamente ICA, de muchos sectores desde nuestra cabezada, desde nuestra serranía a lograr justamente traer financiamiento de los ministerios de transporte, de vivienda agua, desagüe, pistas, veredas, a muchos sectores entonces esa experiencia tenemos que volcarla aquí a nuestra ICA ICA actualmente no ha hecho ni siquiera una obra por gestión ¿me entiendes? y mira, hay un ejemplo, hay cuelitos chiquitos que no tienen presupuesto y tienen obra de mayor envergadura que en nuestra provincia de ICA es totalmente increíble lo que viene sucediendo no tenemos obra de envergadura en ICA actualmente con tanto presupuesto y muchas veces no gastamos todo como que si no faltase nada o no hubiese nada que hacer en nuestra ICA y eso tenemos que revertir y vamos a cambiar y como te agradecí hace un rato no solamente obras de concreto, vistas y veredas, desarrollo social tenemos que también, estamos en obligación como autoridad local también en generar fuentes de trabajo vamos a hacer empresas municipales pero con carácter privado, con régimen privado la 728 nos permite, la DC nos permite invertir justamente en hacer infraestructura en dar todo ya prácticamente listo a estas empresas para que solitos se puedan encaminar y sostener pero tenemos que invertir en ello justamente con todos estos presupuestos que vamos a dejar de invertir en ICA porque todo se va a hacer con gestión para hacer justamente más temas de desarrollo social generar fuentes de trabajo empresas municipales, en dos líneas principalmente el tema del reciclaje de la basura vamos a repotenciarlo con estas empresas y no solamente reciclado tenemos que estos subproductos también darle los derivados correspondientes ya Lima lo está haciendo hace muchos años y nosotros estamos a tres horas de Lima y que nos falta esa botella de plástico ya Lima se está convirtiendo en tela se está convirtiendo en casas ecológicas porque no hacerlo ahorita si tenemos todo, todo para realizarnos tenemos terreno no nos falta nada solamente las ganas de querer hacerlo y también nuestros amigos agricultores que no reciben un incentivo un apoyo de parte de la autoridad de turno es increíble tenemos muchas amistades muchos amigos en la campiña y en la temporada de mango tú caminas por los campos pateas los mangos ya no les resulta rentable recolectar los mangos y vas al mercado económicamente no es rentable ya prefieren que estén gotados y da mucha pena una fruta bandera de nuestra provincia que se quede así encima viene cenaza y los hace enterrar por el tema de la mosca entonces nosotros ya hemos pensado en ello vamos también mediante las empresas municipales vamos a crear los siete mangos siete mangos que es el centro de innovaciones tecnológicas donde vamos a trabajar a hacer los derivados de los mangos ¿por qué no hacer una conserva de mango? ¿por qué no hacer los chifres de mango? y generamos empleo y estamos seguros que de acá a unos años los jóvenes los hijos los nietos nuestros agricultores que en estos momentos no tienen ningún interés en estos campos van a buscar más terreno para sembrar más mangos porque así va a ser porque así también recuerden que se creó los siete bit ¿no? y se ha repotenciado el tema vitivinícola en toda la provincia y bueno se trabaja con los mangos para iniciar y hay mucho más que hacer en Ica hay muchos productos más que derivar pero comencemos por estos dos temas principales una especie de proyecto piloto una de las cosas que ha señalado en otras entrevistas anteriores es que no sé si te referías a los lobos disfrazados de partidos políticos o a los burócratas incapaces pero es que no mecieran a la gente con el cuento del agua y desagüe donde no había titularidad donde no se han titulado las personas no puede haber nada de nada hablamos de la tierra prometida en concreto que ya están miles y miles de personas comiendo tierra diariamente porque no pueden tener agua y desagüe esto es totalmente inconcebible ver gente justamente que que vaya a herir susceptibilidades de nuestros vecinos de Ica salió una ley el año anterior en el tema complementario con el SAT ¿no? el excomgresista que ahora es candidato nuevamente ¿no? salió el sofuelo abanderado de esta ley donde ya bueno y por fin agua y desagüe para tierra prometida ¿no? y totalmente esto ha sido un engaño muchachos hay que ser clave en decirlo no puede venir a engañar a la población mira que tiempo ha pasado y actualmente siguen ahí ¿no? si bien es cierto ¿no? como te repito he trabajado en el Ministerio de Vivienda y sabemos si bien es cierto la ley de presupuesto tú llevas un proyecto ¿no? y prácticamente te asignan el monto presupuestal como un separado pero para que el Ministerio de Economía te asigne siquiera un sol todos estos proyectos tienen que estar aprobados por el Ministerio correspondiente en este caso si es agua y desagüe tiene que ser evaluado por el Ministerio de Vivienda y como te repito yo como evaluador del Ministerio de Vivienda también he evaluado proyectos de agua y desagüe y cuando te llega un proyecto a tus manos lo primero que revisamos lo primero que preguntamos es ¿cómo está su saneamiento físico y legal? si no está saneado o no tienen título de propiedad y más aún los terrenos de infraestructura o la cámara de rebombeo donde va a estar ubicado los reservorios más aún si ellos no tienen título peor ni lo miramos ni miro suyo ni abro ese proyecto y lo regresamos porque es normativa es ley ley contra ley no se pueden no se pueden enfrentar en este sentido entonces no podemos engañar a la gente lo primero que tenemos que hacer entre otros sectores es trabajar con ello en la mano y lograr el título de propiedad para ellos que tantos años se están esperando 30, 40 años posesionados y hasta ahora no tienen título y no solamente otros sectores Manzanilla a unos cuantos metros del cercano de Hidro Ullantumala en Cachiche Ullantumala hay una serie de sectores los distritos también apoyaron porque es un tema provincial en estos momentos ya hay una ley que está viéndose entre temas del Congreso y ya el gobierno central y es lo más probable que ya lo promueven y salga ya para que el tema de títulos pase a manos o sea ya un tema que va a ver el tema la municipalidad provincial de cada de cada solo entonces de esto de ser así con mucha más razón vamos a ayudar a todos estos sectores a lancer los títulos que tantos años esperaron y de no ser así ya tenemos clave el planteamiento técnico que vamos a crear la gerencia justamente para apoyarlo la gerencia donde vamos a dar el soporte técnico el soporte legal justamente para formalizar todos estos predios y nos hemos atrevido a decirlo y lo volvemos a recalcar porque sabemos cómo hacerlo sabemos qué hacer desde el primer día como tú bien nos has dicho a trabajar no vamos a entrar a aprender nuestro Congreso a todos nuestros vecinos de ICA que lo entendemos están cansados ya de lo mismo están cansados de estos mismos rostros y solamente les pide de corazón que volteen la mirada a esta plataforma política limpia en esta que es acción popular adelante como siempre decía don Parano de la UDI en la campaña de 79 antes una campaña austera como la que estamos haciendo nosotros sin matones sin millones y sin ladrones y me despido como siempre adelante